Hola chavitos, bienvenidos a que este espacio. El día de hoy vamos a revisar un tema que siempre ha despertado muchas dudas y es el conteo de los básicos. ¿Cuántos básicos hay que hacer antes de lanzar un cargado? ¿Cómo optimizar tu farmeo? ¿Cómo evitar que te entren esos molestos básicos? Si quieres mejorar abismalmente tu juego, quédate hasta el final, que sé que esto te va a interesar. Antes de iniciar te pido que te suscribas. Subimos vídeos regularmente narrando partidas. Además, si quieres pertenecer a la comunidad más grande de Pokémon GO en Latinoamérica, pues únete a nosotros. ¿Y cómo les ha ido con este frío? Está bueno, ¿no? Está sabroso. Si eres Team Frío, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y bueno, basta de tanta habladuría y vámonos con el vídeo. Antes de empezar te voy a decir que el sistema de juego, o mejor dicho, todos los juegos siempre se han medido por turnos. Por ejemplo, en los juegos de pelea se mide por frames, que es lo que dura un golpe en ejecutarse. Todos los juegos se miden por este principio, ¿ok? En Pokémon GO lo manejamos por turnos. Aunque tenga un nombre distinto, lleva el mismo principio. Y cada turno dura .5 segundos, o sea, medio segundo, para decirlo un poquito más claro. En cada turno sucede o pueden suceder varias cosas. Número 1. Registro de daño y generación de energía. Número 2. Cambio de Pokémon o lanzamiento de cargados. Número 3. El cooldown de los movimientos básicos. Que esto es lo que hacemos cuando tapeamos la pantalla. Hay desde el turno 0 hasta el turno 4. Que sería que hay básicos desde un turno. Por ejemplo, los Drago Aliento, Psico Onda, Pistola Agua, que son los más conocidos. Y pues, por ende, son los más rápidos del juego. Y hay hasta de 5 turnos, que sería calcinación. Y es el único que dura tanto tiempo. Vamos a explicarlo más a fondo usando calcinación como ejemplo. Este dura 5 turnos. Ahora, todos los básicos registran su daño y generación de energía hasta el último turno. Y durante los primeros turnos, se produce un cooldown del movimiento. Lo que significa que el Pokémon no podrá hacer ningún movimiento hasta terminar este. Y el quinto turno, obtiene la energía y hace el daño correspondiente. Vamos a verlo en una batalla. Aquí tenemos a Golett con Moffetón Lodo. Y tenemos también a un Scrap con Pistola Agua. Si te fijas, cada que nosotros estamos lanzando un básico, el rival nos está lanzando 3. Y si miras con atención, al lanzar nuestro cargado, nos entra un básico. Esto es porque, como lo comentamos antes, al lanzar un cargado, ocupamos un turno. Y el rival decide, en este caso, pues lanzarnos su básico. O también pudo haber intentado lanzar su cargado. Y si contamos bien también los básicos, él ya tenía la Coca Cola. Ahora, hay una forma de evitar que entre el básico del rival. En algunos casos son más difíciles que otros. Solo ten en cuenta una cosa. Y aquí está la clave del todo. Y te lo voy a decir a ti. Lanza tu cargado antes de que termine el básico del rival. Y tú dirás, pues ¿cómo hago eso? ¡Ay, qué fácil! O, ¡ay, qué fácil! Ya lo sabía desde antes. Y bueno, antes de que te vayas, de que cierres el video, te voy a dar un ejemplo. Y el principio es muy fácil de entender, pero difícil de ejecutar. Si tú tienes un básico más rápido que el rival, esto es pues más, más sencillo. Pero cuando eres tú el que tiene un básico más lento que el rival, ahí es donde se complica más la cosa. Por eso te hice esta tabla, muchachín. Que te va a ayudar a saber cuándo lanzar tu cargado. ¿Cómo optimizar la energía si tienes un básico más lento que el rival o más rápido? Pues mira, solo ten en cuenta una cosa. Debe lanzar tu cargado antes de que termine el básico del rival. Porque pueden pasar dos cosas. Uno, que entres en la prioridad de ataque. Que el Pokémon con mayor ataque lance primero. Y dos, que se inicie el básico del rival y entre completo sin que tú hayas lanzado nada. Y bueno, si el rival tiene calcinación, tiene volteo cambio, ahí pues nos va a doler bastante. Te va a doler. Aquí entramos en un terreno más estratégico del juego. Donde debes pensar si lanzar o no, si esperar, si el cargado lo vas a resistir. O si haces un cambiazo de máster. O también pues si ya vas a derrotar al rival. Bueno, todo eso construye el maravilloso juego que es este. Aquí está la tabla, muchachín. Del lado izquierdo está el turno cero. O el primer turno. Cuando inicia la batalla y se inician los turnos. En rojo están los básicos de un turno. En verde el de dos y así sucesivamente. Aquí vemos los básicos que puedes dar antes de que el oponente termine su básico. Y puedes lanzar tu cargado, por ejemplo. Digamos que tienes un básico de tres turnos. Que es lo que se está usando más en este momento. Como bofetón lodo, desenrollar, etc. El básico está en azul. Inicias la batalla, inicias tu conteo de básicos. En tu primer turno pues bueno, estás lanzando. Y por ejemplo, Drago Aliento ya te entraron tres de contraataque y de disparo lodo. Por ejemplo, que es de dos turnos. Ya te entraron nada más un básico. De cuatro turnos aún no termina. Y el quinto está a la mitad. Y mira, si te pierdes ya puse el cursor ahí. Que es el primer turno. Es el azulito que tiene el número tres. Si tuvieras energía de turnos pasados. Y digamos, hipotéticamente que ya la batalla ya había empezado. Empezaste. Porque cada vez que tú lanzas un cargado. Pues se va a reiniciar todo. Vas a tener que contar otra vez desde un turno, dos turnos. Ok, va. Y como te decía, si tuvieras energía de turnos pasados. Aquí sería la mejor oportunidad para lanzar tu cargado. Ya que el básico de cuatro y de cinco turnos aún no termina. Pero el de dos y el de uno. Esos pues sí te van a entrar. Por lo regular siempre te va a entrar. Recuerda que cuando se inicia la secuencia para lanzar tu cargado. Ocupa un turno. Es por eso que sí entran estos básicos. En el segundo ya entraron dos disparos lodos. Y tres dragualientos. Miren, vamos otra vez a movernos. Como te decía, ya nos movimos. En el segundo turno ya te entraron seis dragualientos. Y así sucesivamente. En el onceavo turno, digamos que ya contamos un poquito más. La batalla ya empezó. Nadie se ha animado a lanzar. Y el onceavo turno sería este. Tú ya lanzaste cuatro básicos. Digamos, si tú estás jugando con Dunsper, tú en ese momento tú ya tienes la taladradora. Y si lanzas pueden pasar dos cosas. Entra el básico de dos turnos. Incluso el de cuatro turnos, por ejemplo, confusión. O también puede ser volteo cambio. Esos, bueno, ya te van a entrar. Cuando tú lanzas el cargado, ocupas un turno. Es por eso que el básico del oponente entra. O que también se inicia la prioridad de ataque. Que si estás en contra de un Feraligator, él va a ganar la prioridad. Pero si estás en contra de un Clotsar, tú le vas a ganar la prioridad. Esto, digamos, como te lo había dicho, que tú estés con Dunsper, es un ejemplo. Pero, en dado caso que tú no lances, entramos en el quinto básico. Ya lo marcamos. ¿Qué sería el turno 14 en la parte de abajo? Si te fijas, puse desde el 0, 1, 2, 3, 3, y estamos hasta el 14. Aquí es lo mejor, que el de dos turnos termina igual que el de cuatro turnos. Aquí es lo mejor, el de dos turnos termina igual que el de cuatro turnos. Solo ten mucho cuidado, porque si estás en contra de calcinación, te va a entrar completa, ya que está iniciando su turno. Cada que tú lanzas un cargado, regresas al principio de la tabla. Esto se reinicia. Y cuando el oponente hace un cambio de Pokémon, se desacomodan los turnos. Y ya tendrías que hacerlo tú de una forma manual, por así decirlo. A mí me funciona mucho esto. Si yo sé que tengo un básico de tres turnos, y el oponente tiene, por ejemplo, uno de un turno, digamos, Dragualiento, Pistola, Agua. Que son los que, por lo regular, nos cuesta más trabajo contar. O incluso Fijar Blanco, que bueno, ahorita ya Fijar Blanco ya no se está usando, porque Rey Steel, pues prácticamente también ya no se está usando tanto. Bueno, esos son los más difíciles de contar. Y por ejemplo, yo voy contando mis básicos. Voy 3, 6, 9, 12. Aquí sé, por ejemplo, que ya tiene un Acuacola y un Rapidez. Y si tienes uno de cuatro turnos, pues entonces vas 4, 8, 12. Bueno, se entiende la idea, ¿no? Y bueno, esta tablita no es para que la memorices de principio a fin. Pero es para darle otra perspectiva, verlo por un lado distinto a un tema que, bueno, ya conocemos. Tenlo por seguro que te va a ayudar a entender el juego de una forma más profunda. Y pues bueno, muchísimas gracias por llegar hasta el final. Y recuerda, con honor, hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Bye.